Tener el placer de contar con Íñigo Pisfano, que es director de orquesta, ni más ni menos, es para mí un auténtico placer presentar a un director de orquesta, en la medida en que para mí la música es algo absolutamente imprescindible y un poco trata de esto la cuestión. Su trayectoria profesional como director de orquesta es conocida, la tienen ustedes en la información del curso. A mí me encantan los currículos o las presentaciones de los músicos porque, a diferencia de los demás, hablan fundamentalmente de con quién han estudiado, que es algo que solo los músicos hacen. Nadie decimos estudié con el catedrático tal o fui formado en no sé qué. Los músicos siempre hacen este reconocimiento a los maestros con los que se han formado en la medida en que reconocen que su formación, su vida y su trayectoria no sería la misma si no hubieran estado con estas personas. Íñigo Pisfano, además de ser un excelente director de orquesta, tiene un componente de comunicador y de actor en la medida en que trasciende un poco de la necesidad de desarrollar su profesión como director de orquesta y transmitir a aquellos que van a los conciertos la sensación y la magia que el compositor ha puesto en la obra y que el director de nuevo la reinterpreta a través de su visión, entendiendo que la música es imprescindible también que llegue a todos los demás. Y en esa medida en que la música en directo, la posibilidad de disfrutar de aquello que es tan sublime como puede ser una sinfonía, es algo que no es accesible a todo el mundo y que no es posible disfrutarlo en muchísimos lugares de la sociedad sabiendo de la importancia que tiene de lo que provoca la posibilidad de sentir. En italiano sentir y escuchar es el mismo verbo, de sentir la música, en el término también italiano del significado, y de poderlo trasladar por primera vez a aquellos que descubren la magia de la música. No voy a decir nada más porque creo que la presentación se va a hacer sola. Muchas gracias, Iñigo, por tu presencia también. Falta el sonido del vídeo. Espectacular, sensacional, energía pura. No sabemos qué va a suceder. Es como el comienzo de la vida de cualquier persona. De verdad, vale mucho la pena escuchar. Me tocó el corazón. De pronto estalla el acorde de re menor que viene a significar la aparición en la vida de cualquier ser humano del primer contacto con el dolor, con los zarpazos que inevitablemente da la vida. Bueno, fue un momento mágico de verdad de lograr esto en este lugar. Porque por una hora nos llevaron a la libertad. El segundo movimiento de la sinfonía es un movimiento, una música que tiene un marcadísimo carácter de danza. Nos invita a bailar, a disfrutar de las cosas buenas de la vida. Me encantó, me hizo soñar, me hizo creer que uno tiene que hacer cosas por el mundo. Maravilloso. Un espíritu engrandecido. El tercer movimiento de la sinfonía es el adagio, el movimiento lento. Aquí se produce lo más importante que tiene lugar en esta sinfonía. La transformación interna. Totalmente emocionada. Absolutamente sobrecogedor. Te hace sentir que la esperanza vuelve, que puedes ser mejor mamá, mejor hermana, mejor esposa. Sentí algo inolvidable, algo que jamás se me va a apartar en mi vida. Solamente cuando uno ha asimilado este tercer movimiento y hace que esa invitación resuene dentro de él y lo transforme, está en disposición de poco a poco ir conduciéndose hacia el cuarto movimiento y llegar a cantar ese clímax final que nos invita a unirnos unos a otros en un abrazo que no conozca fin. Muchas gracias por la invitación. En una ocasión mi padre, director de orquesta, ese es mi principal maestro, al que con más gusto y más orgullo cito como mi principal maestro y profesor. Bueno, yo he tenido la suerte de formarme en alguno de los mejores centros de Alemania y de Austria, pero es a mi padre a quien en rigor considero mi maestro, porque de todos esos profesores tal vez aprendí la técnica, pero mi padre me transmitió la pasión y sin pasión no se puede hacer música. Como os decía, en una ocasión mi padre me habló de su principal éxito profesional, que había tenido a lo largo de su dilatada trayectoria como director de orquesta. Una trayectoria en la que tuvo la suerte de acompañar, por ejemplo, a los principales solistas del momento. Tuvo la suerte de trabajar con Montserrat Caballé, Victoria de los Ángeles, Malkusinsky, Ruggero Ricci, Jorge Bolet, los mejores del momento. Sin embargo, él no cifraba su mayor éxito profesional en un concierto de esos, cuando acompañó a Narciso Yepes en el Teatro de los Campos Elíseos de París, por ejemplo, no. Él me habló de un concierto casi irrelevante, escondido de esos conciertos que tienen lugar tal vez en el contexto de un festival de verano. Interpretaba con la Sinfónica de Bilbao el Requiem de Mozart, una de las obras con un contenido y un calado espiritual muy profundo. Y, como en toda interpretación, él se entregó. Procuró dirigir esa obra con esa misma profundidad, espiritualidad, entrega. Y, al terminar el concierto, se le acercó una persona del público que le dijo, no tenía ninguna necesidad de hacerlo, pero quiso que lo supiera mi padre. Le dijo, muchas gracias, maestro, porque después de su interpretación de esta noche, he decidido recomenzar mi vida. ¿Por qué para mi padre ese fue su mayor éxito profesional a lo largo de todos sus años de carrera? Porque le hizo entender, y así me lo transmitió a mí, que como músico manejas un material que tiene la fuerza, la capacidad, el poder de transformar a las personas, de transformar corazones. De hacer que una persona que entró de una determinada manera en un concierto salga como otra persona completamente diferente, cambiada, transformada. Claro, ¿por qué sucede esto? ¿Dónde reside este poder, esta fuerza transformadora que tiene la obra de arte y, de manera eminente, la obra musical? Seguramente todos tenéis la experiencia, igual que yo, de haber, tal vez, asistido a una representación teatral, o de haber visto una película que os ha conmovido en lo más profundo. Por decir así que ha tocado resortes muy íntimos de vuestro corazón, de vuestro corazón, de vuestras entrañas. Uno no sabe lo que ha pasado, pero la sensación es que como que nos ha sorprendido con las defensas emocionales bajas o algo así. Mira, no sé qué ha pasado, ha habido algo en esto que hace que me resulte incluso difícil articular palabra. Regresar a la vida mostrenca, a la vida de lo cotidiano, de las preocupaciones, de las ocupaciones diarias. ¿Qué es lo que ha sucedido realmente? ¿Qué tipo de encuentro se ha operado entre esa obra de arte y nosotros? Pues me parece que habla de manera poética, pero no por ello menos ajustada o precisa, Rilke. Cuando en ese poema que él dedica al torso arcaico de Apolo, con esa mirada de poeta que actualiza potencias, que se imagina ese fragmento de piedra, ese torso, en un contexto más amplio, en la escultura de un complejo escultórico mayor, con esa visión, como digo, que ve lo que otros no ven, el poema termina con un verso muy enigmático. Tienes que cambiar tu vida. Tienes que cambiar tu vida. George Steiner closa precisamente este poema y dice, eso es exactamente lo que hace la obra de arte con cada uno de nosotros. Nos convoca a un encuentro. Pregunta por lo más genuinamente personal de nosotros mismos. Y nos dice, ¿qué te vas a plantear a partir de nuestro encuentro? ¿Qué posibilidades se abren en tu vida? ¿Qué océanos se abren en tu vida a partir del momento en el que nos hemos mirado, nos hemos interpelado? La obra de arte está en un estado de permanente interpelación, abierta. Por eso está siempre viva. Por eso los grandes creadores artísticos permanecen vivos en su legado. Y por eso ese encuentro se ha producido, se produce y se producirá mientras haya hombres sobre la tierra. Están en ese permanente estado de, desean entrar en comunicación, en comunión con cada uno de nosotros. Claro, por eso Steiner dice, la obra de arte es de una indiscreción total y su visita tiene el carácter de una anunciación. Claro que es una anunciación, es la irrupción de una presencia extraterrenal, sobrenatural. Dice, si hemos estado pendientes, atentos al revoloteo que esta visita provoca, la morada ya no es habitable como antes. Sin cambiar nada, todo ha cambiado. Eso es lo que le pasó a esa persona que asistió al Requiem de Mozart de mi padre. Aparentemente no había cambiado nada, pero por dentro todo era diferente, todo era especial. Todo adquirió un brillo, una luz nueva. Claro, eso nos hace entender, o al menos vislumbrar, precisamente lo más importante que tiene, la potencia que tiene la obra artística, la obra musical. Su poder transformador. El arte no pertenece a ese ámbito de lo meramente ornamental, ¿no? Algo que hace nuestra vida más hermosa o más admirable, o permite que hablemos de temas elevados en nuestras conversaciones de sociedad. No. No hay que confundir el arte con el mercado del arte, tiene poco que ver. Ni con su dimensión social. No. El arte es una vía de conocimiento de primer nivel. Y nos da respuestas. Es más, da respuesta a las cuestiones que más nos importan y más nos afectan a los seres humanos. Hablaré un poco más de esto más adelante. Bien, si esto es así, entendiendo que esta es la virtud, la capacidad, el poder enorme de transformación que tiene la obra de arte, la obra musical, en este caso. Entonces, no puede ser que la música sea una realidad únicamente destinada para aquellas personas que se pueden permitir el lujo de asistir a las salas de conciertos, a las grandes cadenas de festivales musicales, a los recorridos que tiene la interpretación musical de las grandes orquestas, de las programaciones, etc. No puede ser. Si la obra de arte tiene esa potencia, si la obra de arte pertenece a ese tesoro intangible de la humanidad, entonces pertenece a toda la humanidad. Pertenece a cada corazón humano, independientemente de su posición socioeconómica, de su formación cultural, de su nivel de ingresos. Así nació esta iniciativa, un beso para todo el mundo, que precisamente lo que pretende es sacar la gran música, en concreto la novena sinfonía de Beethoven, de los circuitos tradicionales de la interpretación musical sinfónica, la saca de los grandes circuitos, de los grandes escenarios, de los teatros, y la acerca a todos esos colectivos, todas esas personas que han tenido peor suerte en la vida, más desfavorecidas, más vulnerables a lo largo y ancho del planeta. Claro, la novena de Beethoven es declarada en el año 2003 Patrimonio de la Humanidad. Porque comunica, contiene y comunica un mensaje, precisamente habla de la necesidad de que todos los seres humanos nos fundamos en un abrazo que no conozca fin, que llegue hasta el último rincón de la tierra. De eso habla la novena. De la necesidad de tender puentes, donde con demasiada y triste frecuencia los hombres levantamos muros. Precisamente un beso para todo el mundo, que ese es el nombre del proyecto A Kiss for All the World, es la traducción de uno de los versos de Schiller, que constituyen el texto del último movimiento de la novena. Dice, seit umschlungen milionen, abrazaos multitudes, este beso al mundo entero. Hermanos, sobre la bóveda celeste debe habitar un padre amoroso. Eso es lo que nosotros hemos querido hacer realidad con este proyecto. Que la novena de Beethoven sea, de hecho, patrimonio de toda la humanidad. De toda la humanidad. Todo esto comenzó a gestarse, digamos, dentro de mí, en mi cabeza, en el año 2012, en el que la Fundación Rafael del Pino me concedió el premio de liderazgo joven, ¿no? Por todo mi trabajo con una orquesta profesional, la Orquesta Académica de Madrid. Y en aquella ocasión el premio se me concedió el día 21 de junio, que es el día europeo de la música. Y yo empecé a documentarme, a buscar material para estructurar mi discurso de agradecimiento, en aquella ocasión. Y ahí es donde empecé a profundizar en la novena sinfonía de Beethoven como himno de Europa. Y leí ese dato, ¿no?, del patrimonio intangible, patrimonio de la humanidad. Y es donde empecé a pensar, algo se encendió dentro de mí, ¿no?, como una llamita, una comezón, una inquietud. Eso es lo propio de cualquier proyecto de emprendimiento. De repente es una especie de inquietud que aparece y desaparece y es recurrente y uno no se puede quitar. Esto fue en 2012, sin embargo, hasta el año 2014 no pude empezar a trabajar firme sobre el proyecto, ¿no?, por circunstancias de trabajo. Estaba viviendo en Alemania, etc. Bien, vamos a ver el momento en el que, en ese discurso de agradecimiento, yo nombraba la novena sinfonía de Beethoven y lo que para mí, a partir de ese momento, comenzó a significar. Hoy es 21 de junio, Día Europeo de la Música. Una ocasión espléndida para traer a nuestra consideración la novena sinfonía de Beethoven, convertida en himno europeo en 1985 y declarada por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad. En su último movimiento irrumpe, con una fuerza desconocida hasta ese momento en el campo del sinfonismo, la voz humana. Parece como si a Beethoven se le quedaran pequeños los moldes del sinfonismo tradicional y tuviera que construir unos a la medida de su genio creador. En la célebre Oda a la Alegría con la que cierra su último movimiento, Schiller y Beethoven nos recuerdan algo que los hombres no deberíamos olvidar nunca y que en unos tiempos como los actuales debería constituir todo un programa de vida. Desde los millones de años, en el curso de toda la mundo, hermanos, sobre la bóveda celeste debe habitar un padre amoroso. Claro, una cosa es la visión y otra cosa es el trabajo. Hacer realidad la idea. Por eso constituye naturalmente esta iniciativa un caso de emprendimiento social. Y el emprendimiento del que tanto se habla, ahora participamos en un programa de radio que ha sido muy interesante, hablando también de esta idea. El emprendimiento del que tanto se habla tiene mucho que ver con el amor y con lo poético. Porque forma parte de una determinada manera de mirar. Insisto, en la mirada de antes, la mirada que actualiza potencias. La mirada que ve el valor, las posibilidades de algo, de una persona, de una situación. Algo que otros no son capaces de percibir. El emprendedor lo ve, los demás no. Es más, lo ve y tiene que hacer frente. Y todos somos emprendedores, porque emprendimiento es todo. Desde que uno decide realizar unos estudios universitarios, tomar una determinada trayectoria profesional, tal vez casarse, formar una familia, todo ese emprendimiento. Y enseguida uno tiene que hacer frente a ese corifeo de, vamos a llamarlo, amistades. Personas que nos rodean y que a veces resultan tóxicas. Porque nos recuerdan lo que es evidente, está ahí. Es que la situación es muy difícil, hay un contexto de crisis. Ten cuidado, no te vayas a estrellar. Esto es muy bonito de decir, pero muy difícil de hacer. Claro, y aquí el ejercicio más complicado es el de delimitar la frontera entre la temeridad y la valentía. O entre la cobardía y pusilanimidad, o la prudencia, donde están los límites. Me imagino que son personales. En cualquier caso, un emprendedor como un poeta, como un enamorado, no puede no serlo. Sencillamente esa inquietud que tiene dentro le lleva a tener dificultades, por ejemplo, para comer. O sea, sencillamente todo en su vida ha quedado iluminado de tal manera que las cuestiones del día a día le importan más bien poco. Digamos que vive para hacer realidad su sueño. Pero para hacer realidad el sueño hay que creer firmemente en él. Contra viento y marea. Claro, por eso esa frase que tanto se utiliza, que es como, de alguna manera, como el leitmotiv o el lema de cualquier emprendimiento, del libro quinto de la Eneida. Pueden porque creen que pueden. La visión va por delante y va trazando la senda, la singladura, el camino. Lo demás es trabajar y seguirlo. Nos pusimos a trabajar en este proyecto con una enorme ilusión. A veces cuando he dado entrevistas en radio, en prensa escrita y televisión, la gente me pregunta ¿Y los que sacáis adelante esto qué sois? ¿Sois una ONG, una fundación? Y a mí me gusta provocarles un poco diciendo Mira, a mí me gustaría tener la estructura jurídica de un grupo de WhatsApp. Lo que pasa es que no te dejan abrir una cuenta en el banco si dices eso. Somos sociedad civil. Seis amigos, gente con mucho talento, al menos las personas que me acompañan en este viaje lo son, os lo puedo asegurar. Que lo hacemos posible. Nos hemos enamorado, hemos enloquecido con esta idea. Somos una especie de raros, extraños, infrecuentes quijotes hoy en día. Que hemos dicho, vamos a hacerlo, podemos hacerlo. Yo sé dirigir la novena de Beethoven porque soy director de orquesta y una persona que es capaz de llevar las relaciones institucionales o la comunicación, la relación con los medios, la prensa, etcétera, la producción de los viajes. Hagámoslo. Claro, naturalmente las acciones están un poco supeditadas a nuestra capacidad real de acción porque desde el principio quisimos que esto no nos reportara absolutamente ningún beneficio económico. Y podía haberlo hecho, sería legítimo. Pero no quisimos hacerlo. Porque este proyecto está en la lógica del regalo, del don, como también veremos más adelante. Entonces al final podemos trabajar en estas acciones en la medida en que nos lo permiten nuestras cada vez más, nuestras múltiples obligaciones profesionales que son cada vez más exigentes. Bien, vamos a ver un breve vídeo que recoge todas las acciones que hemos tenido la suerte de realizar hasta el momento por todo el mundo. Creo que esto ha sido lo más maravilloso que nos ha podido pasar como internos porque por una hora nos llevaron a la libertad. Gracias por venir a tomarnos en cuenta, ¿no? Al hospital y sobre todo a los pacientes. ¡Fascinante! Me hizo llorar. Bueno, fue un momento mágico de verdad de lograr esto en este lugar y poderlo compartir con la gente y ver la cara, la emoción de la gente. Tengo 61 años y jamás había apreciado una cosa tan bella como otra. Estamos a minutos de iniciar una gran noche llena de magia, música e inclusión. Este proyecto ha decidido llevar la novena sinfonía de Beethoven a las comunidades más allá de los escenarios habituales. Esta obra es llevada al público con la finalidad de que los más desfavorecidos del planeta puedan apreciar esta gran belleza. Les transmito mi emoción más sentida porque realmente se está cumpliendo un sueño. El sueño de acercar la novena sinfonía de Beethoven a las calles, a las personas, a cada corazón. Comienza el proyecto solidario a Kiss for the World y los pacientes del 12 de octubre han sido los primeros en disfrutar de la novena de Beethoven. Un director de orquesta español que se ha propuesto acercar la música clásica a los sectores menos favorecidos de la sociedad. Niños en riesgo de exclusión social han conocido directamente a Beethoven. Ha llegado al campo de refugiados de Hamburgo en Alemania. 400 presos de la cárcel de la Picota en Bogotá vive gracias al proyecto A Kiss for the World, una experiencia única. La música no es patrimonio solamente de las pocas personas que pueden acudir al Gran Teatro Nacional. La música es patrimonio de cada corazón humano y eso es lo que queremos hacer realidad esta mañana. No hay otro escenario que está tan importante para la esperanza de vivir en una mundo feliz y feliz. Lo que queremos es que ustedes tengan este día en sus corazones toda la vida. Y que ustedes sepan que pueden soñar que pueden hacer cosas muy ambiciosas en la vida. Un beso y la música son por sí. Cuando Beethoven compuso esta sinfonía quería ofrecer un abrazo universal. Estamos consiguiendo que este abrazo llegue a todo el mundo. Un beso y la música puro muy bien que está localizamos en какие-pas cosas. Un beso más 하면서 escuku dándole el construir algo de la sangre. Un beso con oro que merece el papel de un esfuerzo Dun de las vidas. ¡Estrasina! Gracias por ver el video. 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 Y por lo tanto apartados también del disfrute de cuestiones como esta, de estos conciertos sinfónicos que ustedes les traen. O sea, además de cometer los delitos, ustedes van a entretenerlos en la cárcel. Y yo les dije, creo que ese no es el punto correcto para enfocar bien al menos mi iniciativa. Y francamente no me gustaría que así lo entendiera la gente. Piense en lo siguiente y comuníqueselo a sus lectores. A la sociedad que le interesa. Que estas personas cumplan condena, salgan al mundo, a la calle y reincidan y vuelvan a delinquir. O que salgan con el corazón transformado, como hombres de paz. Como personas que han encontrado un motivo por el que vivir de una determinada manera. Eso es lo que nosotros les traemos. Y el periodista me dijo, me ha convencido. Al final, el proyecto es la comunicación del proyecto. O sea, hablar de toda esta acción, realizar todos estos viajes, producciones, con unos orgánicos increíbles, de mucha complejidad logística. Todo eso para nosotros tiene un enorme sentido. Porque lo que nos hemos propuesto es, de algún modo, cambiar el mundo. Cambiar parte del mundo. Transformar esa parte del mundo que al menos nosotros podemos procurar cambiar. Por eso, y es una gran suerte, claro, allá donde hemos ido, los principales medios de comunicación nos han dado enorme espacio. Hemos aparecido en portada de muchos de los mejores, más importantes periódicos de los países en los que hemos tocado. Nos han dado espacio en programas de radio, de televisión. Y al final eso nos permite, de manera casi capilar, penetrar en la sociedad civil y transformarla. Claro, ya de entrada, para los receptores de los conciertos y para aquellas sociedades de aquellos países a los que vamos, ya es muy elocuente el hecho de que unas personas hagan 14.000 kilómetros aprovechando sus días de vacaciones para tocar, para gente que no puede darte absolutamente nada a cambio, más que su cariño, su agradecimiento, su sonrisa y sus lágrimas. Que para nosotros, lógicamente, tiene mucho más valor que lo que te puede dar una persona en un gran teatro. Porque al final la comunicación, la comunión es estrechísima. Es muy íntima, se da a un nivel muy íntimo. ¿Cuáles son las ideas de las que podemos hablar gracias a este proyecto y que consideramos una cuestión urgente? Comunicar, hablar de todo esto en un mundo que está enfermo de narcisismo. Está enfermo de narcisismo a pesar del aparato, del impresionante desarrollo tecnológico. El mundo necesita que muchas personas, no solo nosotros, que muchas personas de vez en cuando lo zarandee y le agarre fuerte de las solapas y le recuerde que tiene que cambiar si quiere que las cosas le vayan bien y que tiene que abrirse con generosidad a los demás y especialmente a aquellos que lo pasan peor que uno mismo. Solamente cuando nos sacudamos ese narcisismo que nos atenaza, empezarán a irnos bien las cosas. Primera idea importante que comunicar. La idea de que cada ser humano, cada persona importa. Cada persona es importante. Cada persona está dotada de dignidad y de grandeza. Cada persona, independientemente de su situación, independientemente de sus circunstancias, de su salud, de su conformación psicofísica. Cada persona tiene valor, no precio. Valor. Y hay que reconocérselo. Exactamente la misma dignidad que cualquiera de nosotros, no más ni menos, la misma. En ese mismo concierto al que me refería, los músicos de la Orquesta Sinfónica Nacional de Perú hacemos alianzas con las principales orquestas en cada lugar, porque sería implanteable mover un aparato de 250 personas. Nosotros no movemos un equipo más reducido. Los músicos me decían, no se preocupe maestro porque tocaremos en la cárcel pero nos vamos enseguida. No hay contacto con los internos. Yo les decía, si yo lo que busco es el contacto con los internos. Me miraban como si fuera un extraterrestre. Claro, hay muchos países, sobre todo sucede más en los países en vías de desarrollo, que todavía viven de facto una segregación casi radical. Son clasistas, son racistas. Sucede con frecuencia y de manera triste sucede hoy en día. Por eso también este proyecto pretende transformar a los actores que forman parte de él. No es solamente el público receptor de las obras, es la propia sociedad, las propias orquestas, los propios artistas de cada país a los que se les brinda la ocasión de que reflexionen, de que piensen en las cosas importantes de la vida. Yo lo que busco es el contacto con los internos. Y así lo hice. Y entonces un preso entre lágrimas me regaló sus poemas. Realmente las experiencias que hemos ido atesorando gracias a estas acciones no tienen precio. Después del concierto en el Hospital Oncológico de Panamá, ahí se veía, me pidieron por favor, y el favor me lo hicieron a mí, que fuera a visitar a las personas que estaban en las unidades de quimioterapia. No podían asistir al concierto y les habían pasado el concierto por televisión, un sistema de circuito cerrado. Claro, yo entré ahí y lo primero que me llamó la atención y me dio una enorme alegría es que a todos les habían regalado una rosa. Me recibieron con una gran ovación cuando era yo quien les tenía que aplaudir a ellos, por ser un ejemplo de lucha y de resistencia ante la enfermedad. ¿Hay manera más hermosa de reconocer la dignidad de alguien que regalándole la novena de Beethoven y una rosa? ¿Dos regalos perfectamente inútiles y por lo tanto imprescindibles? Cada persona importa. Claro, en un mundo tan casi estrangulado, acogotado, por un planteamiento muy utilitarista y muy pragmático, hay que volver a redescubrir y repristinar, darle todo el brillo a la importancia de lo inútil, como aquello que nos hace humanos. Como dice Okakura en el libro del té, y lo recoge en mucha ordine, dice, cuando el hombre primitivo regala su primera guernalda de flores a su amada, está separándose de la bestia. Qué bonito ese momento histórico, ¿no? En el que al hombre primitivo de repente se le ocurre regalar un ramo de flores. Está separándose de la bestia y está percibiendo la sutil utilidad de lo inútil. Está entrando en el terreno de lo amoroso y de lo poético. Por eso también me sirve para salir al paso de críticas, pocas afortunadamente, pero que hemos recibido diciendo, ¿y esto no es frívolo? Esas personas están muriendo de hambre, lo que hay que hacer es llevarles alimento. Afortunadamente ya hay muchas instituciones que lo hacen. Claro que es imprescindible el alimento, por supuesto. La medicina, el agua, la ropa, todo eso. Pero este proyecto viene precisamente a replantear el concepto de lo que son primeras necesidades. Porque no son estómagos a los que alimentar o cuerpos a los que vestir. Son personas, insisto, como decía antes, con dignidad y con grandeza. Y hay que tratarlas como tales. Y la persona desea ser amada y obsequiada de esa manera inútil y gratuita. El día en que un amado a su amada le regale un kilo de garbanzos, nosotros haremos lo mismo. Es que el proyecto está en ese registro, está en esa lógica. Es la lógica del don, es la lógica del regalo. Quien no quiera entender eso nunca lo entenderá. No es problema mío. La utilidad de lo inútil. La belleza del cuidado, claro. A veces también en un mundo como el actual, no es culpa nuestra, pero el propio funcionamiento de las cosas, una especie de casi de superestructura que nos condiciona casi todo lo que hacemos y pensamos, nos lleva a contratar o a subcontratar el cuidado de las personas que lo requieren. Pero ese cuidado profesional, que en muchos casos es necesario, imprescindible, no sustituye el otro. El del afecto, el de la cercanía, el del corazón que quiere latir al unísono. Y a veces no hay nada que decir, basta con estar. Cuidar a las personas, dedicar tiempo a las personas, perder tiempo con las personas. Eso también nos hace profundamente humanos. Es más, hay una profunda verdad en el cuidado. Hay una verdad vital. Una verdad para nuestra propia vida en el cuidado. Hay una filósofa judía, por la que siento una fascinación enorme y gran respeto, que es Edith Stein. También, la discípula más brillante de Edmund Husserl, el padre de la fenomenología. Ella, en su búsqueda, después de una crisis de fe que tuvo enorme en su infancia, comienza a buscar la verdad, una apasionada buscadora de la verdad. Y no la encuentra ni en la fenomenología de Husserl, ni en la ética de Max Scheller, con el que estudia y trabaja después. ¿Dónde se produce su primer encuentro con la verdad? Cuando se presenta como enfermera voluntaria con los militares, los soldados que volvían de la guerra. Y empieza a cuidar a gente que venía en un estado lamentable, calamitoso. Cólera, tifus, difteria. Todas las enfermedades infecciosas más severas las trataba ella con un cuidado, un cariño. Y ahí es donde ella, en su diario, anota que es donde se produce su primer contacto con la verdad. Pero la verdad de la vida, la verdad de la vida, empieza a poner verdad en su vida. A través del darse con generosidad, abnegación a esas personas que lo necesitan. Volvemos a la idea del comienzo. Claro, en la obra de arte, en la obra musical, acontece la verdad. Y por lo tanto no es eso que se suele decir, no con tanta frecuencia, la música, qué bonita, el lenguaje más universal. Es una definición tan limitada, tan pobre. La música es una auténtica vía de conocimiento. Claro, ¿cuál es el problema? El problema es que nosotros somos hijos de nuestro tiempo. Somos herederos del racionalismo ilustrado y por lo tanto solo admitimos como verdaderas aquellas cuestiones que pueden capturar nuestros cada vez más pobres. Por otra parte, instrumentos de medición. Lo que puedo medir, manipular, manosear, lo que puedo entender. Pero hay todo un concepto de la verdad que no se restringe al del método científico, experimental o al de la gnosiología clásica. El entendimiento es la adecuación entre el entendimiento y la cosa, dice la filosofía clásica. ¿Y qué pasa con la corazonada de una madre? ¿O con la mirada de dos amantes? ¿Es que acaso ahí no hay verdad? ¿Habéis tenido alguna vez la experiencia? Imagino que sí. Yo muchas veces de repente dar con un reparar en un viejo álbum familiar de fotos. Poniendo orden en la casa, de repente detrás de un mueble o de unos libros aparece un álbum familiar que no veíamos desde hacía tiempo. Y comenzamos a detenernos en esas instantáneas que recogen momentos que para nosotros están absolutamente penetrados de sentido. De verdad. Y solamente para nosotros tienen ese brillo, ese aura tan característica. Si yo viera esas fotos desde fuera y no formo parte de esa comunidad, de esa familia, solo podría juzgar lo estrictamente técnico, artístico de la foto. El encuadre está mal, aquí sales con los ojos rojos. Eso nos da igual. Porque están llenas de verdad. Recordamos ese momento en el que tú me dijiste esa cosa y estábamos veraneando en este sitio y fue maravilloso y al año siguiente ya no volvimos. Tienen un contenido muy profundo. Nos hablan al corazón de las cuestiones que más nos importan. Esas fotos. Eso es lo que pasa con la obra de arte. Cuando estamos dotados de esa familiaridad o con naturalidad con los lenguajes del arte, entonces es cuando están llenos de sentido y constituyen una auténtica vía de conocimiento. Conocemos, nos conocemos a nosotros mismos, conocemos a los demás. Penetramos en el sentido más profundo de las cosas. A través de todo ese ámbito de lo poético, de lo amoroso y de lo artístico. Por eso no es un tema secundario, ni mucho menos. Es lo que de verdad más nos importa a los seres humanos. El conocimiento amoroso. La respuesta a la cuestión de ¿y tú por qué me quieres? Esa no la vamos a encontrar en ningún libro. El acceso es experiencial, poético, amoroso. La música es una vía de conocimiento. Por eso seguiremos trabajando en esta iniciativa, mientras nos lo permitan nuestras obligaciones profesionales, nuestras fuerzas, nuestro ímpetu, nuestra ilusión, que no cesa, porque por desgracia continúa habiendo y aún habrá por mucho tiempo personas, colectivos, que requieren esa cercanía, este mensaje transformador que encierra la obra de Beethoven. Y el mundo necesita que cada poco tiempo se le recuerden estas ideas que ha ido olvidando en el día a día, en la cotidianidad, en el tráfago de lo habitual, de lo... Este mensaje transformador que encierra la novena sinfonía de Beethoven. Y que, como veréis en este vídeo, que corresponde a nuestra primera actuación en el Hospital 12 de Octubre de Madrid, despierta, ya veréis, 250 músicos en el hall central del hospital, rodeados de pacientes en sus sillas de ruedas, con los goteros, las camillas, llorando y abrazándose a nosotros después del concierto y diciéndonos ustedes no son conscientes de lo que nos han traído hoy. Ya no es la música al servicio del ser humano, sino dar un paso más allá y llevar, acercar la música al ser humano que sufre. Y eso tiene un significado mucho más... Gracias. 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 Al final de este proyecto, este proyecto está ligado a una determinada visión del ser humano, de la persona, ¿no? Que conecta perfectamente con esos versos del gran Pedro Salinas, ¿no? Y que vienen como a dar cuerpo, a encarnar el alma inspiradora y despertadora del talento, ¿no? Perdóname por ir así buscándote tan torpemente dentro de ti. Perdóname el dolor alguna vez. Es que quiero sacar de ti tu mejor tú. Creo que esa es la principal característica, la idea que nutre e inspira este proyecto. Y creo que es la realidad más hermosa que tenemos los hombres, que hemos de aprender en nuestra vida y saber transmitir a las futuras generaciones. Es precisamente la belleza de lo que constituye ser persona. Y que por el hecho de serlo, cada uno de nosotros es único, irrepetible, inintercambiable, capaz de amar y digno de ser amado. Muchas gracias. ¡Bravo! 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 Gracias por ver el video.